Hola YouTube, mi nombre es Miki. Mañana hablo de una sorpresa en el Kigo y también es para llamar. Sobre la pregunta y ya, déjame hablar con los comentarios. Por favor YouTube, por favor, toma like. Soy comisora, tu que chico, tuve que ir a YouTube, tuve que ir a las. Hola YouTube, te veo mañana. Bye.